Y desvelan, por fin, el tiempo que Alaba podría estar fuera del Bernabéu, salvo que por algún tipo de recuperación milagrosa el jugador reduzca esos tiempos. Pero en un principio, si nada lo remedia, David Alaba podría estar hasta ocho meses fuera de la disciplina deportiva, fuera del Bernabéu, fuera del Real Madrid. A ver, es más o menos lo que normalmente toma un jugador recuperar una lesión de ligamento cruzado. Lo que pasa es que luego tienes bicharracos del estilo de Militao, del estilo de Courtois, que pueden incluso acortar sus plazos. Seguramente David Alaba también, pero el tema viene, como os comenté ayer, número uno con la edad que tiene, número dos por el protagonismo o no protagonismo que podría tener. Que ahora mismo, sinceramente, creo está en entredicho. Sabéis que justo antes de la lesión comentábamos el otro día que el jugador tiene una oferta de Arabia por 20 millones de euros anuales. Y que, lógicamente, el jugador podría considerar con la edad que tiene marcharse. Entonces, David Alaba es un grandísimo jugador, todos le tenemos un respeto increíble. Ha hecho dos o tres buenas temporadas en el Real Madrid, pero como tampoco es un jugador hiper imprescindible, sí que a lo mejor él podría decir, bueno, pues yo creo que ya con esta lesión y, lógicamente, con esa oferta que tengo en la mano, ¿para qué voy a intentar luchar por un puesto que, si, por ejemplo, ahora el Real Madrid ficha a un central más joven? Pues seguramente me lo van a quitar. Porque, evidente, que el Real Madrid tiene que apostar ya por la gente joven, especialmente en una línea de centrales que se está haciendo mayor. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver qué ocurre, a ver cómo recupera la lesión. Eso es lo más importante y, sobre todo, a quién trae el Real Madrid en enero como para, efectivamente, reemplazar Alaba. Y no me extrañaría nada. No me extrañaría nada porque esto es el Real Madrid. Así que, bueno, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar, vamos a tener paciencia, a ver qué noticias van saliendo. Pero, como digo, hasta ocho meses fuera del equipo blanco.